Ah, es un día precioso, el sol toca mi piel, los pájaros cantan, el agua es cristalina y fluye libre y limpio, todo está tan perfecto, y las personas como tú, deberían estar en el infierno. ¡Hey, buenas tardes! ¡Aquí fue el rey! ¡Toma entonces estoy en vuelta con un... Perdón, perdón, comencemos con el vídeo. Oh, I think that I've found myself a cheerleader, she is always right there when I need her. ¿Está bien? El vídeo es por aprendichini, cómo hacer chili un espaguetichini. En el día de hoy, muchachos, vamos a hacer tallarín, madre mía, mi cocina, es increíble. Todo sucio, ¿eh? ¿Para qué no lavas? Tengo aquí los ingredientes y cómo se hace para hacer el tallarín y a ver qué tal sale. Así que bueno, vamos allá. Voy, niggito. Las siete cosas más extrañas que se ven en internet. Bueno, gente, el primer paso vendría siendo hacer los fideos, así que vamos, para eso ocuparemos una olla especializada para colar fideos. Tenemos que echarle sal y un poquito de aceite. Suficiente. Y a pum. Echamos una pizca, así. Y ahora tenemos que dejar a que esto hierva para luego proseguir a poner los fideos. Muchachos, mientras esto se está hirviendo, vamos a hacer las changas, o las piernas que están ahí. Perfecto. Pelea de gallos. Vamos allá. Ni siquiera se había calentado el aceite. Este ya casi se está terminando y vamos a pasar a cortar los ingredientes. Esto ya está hirviendo, así que debemos poner aquí los fideos. Los fideos, después de 20 años, por fin, ya están disueltos. Ahora hay que esperar a que se cocinen tranquilamente. Mientras tanto, vamos a hacer el aderezo de los ingredientes. Lo que necesitamos ahora para hacer el aderezo es comino y cúrcuma. De media cucharadita y vamos allá. Un poquito de sal. Ahora tenemos que dejar a que esto de cebolla se haga un poco transparente. Mientras los fideos están cocinándose, con una cuchara de palo lo vamos a mover. Una vez tengamos el aderezo ya hecho, mezclando todas las verduras y eso, vamos a taparlo y dejar que esto se vaya cocinando. 15 minutos. Mientras esto se está cocinando, en otra olla vamos a hacer lo consiguiente. Echaremos un poco de aceite, una cucharada de ajos, media cucharadita de cúrcuma, media cucharadita de comino y media cucharadita de achiote. Mientras esto se está haciendo, vamos a licuar todo lo que tenemos en la sartén. El fideo ya ha terminado. Vamos a echar un poco de esta agua del fideo acá. Vamos allá. ¡Ah! ¡Qué más joder conmigo! ¡Ay, ay, ay! Vamos a echar un poquito. Ahora, con el poder de Skrillex. Y ahora, la mezcla que acabamos de licuar, la vamos a mezclar en esta hermosura. Hermosura. ¡A su madre! ¡Cuánta violencia, chico! Eso es mayor desviación. ¡Oh, te clausuras en el vídeo! Lo mismo con esta otra. ¡Pum! ¡Pobrecitos, se están quemando! Ya casi terminamos. Solo falta echar los laureles. Uno por aquí, otro por aquí, y otro por acá. ¡Pucha! Un mínimo. 30 minutos. ¡Listo! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Bongiorno, rabiori! Pizza, pepperoni. Después de más de 2 o 3 horas, ya se ha hecho de noche, pero ya estamos de vuelta, muchachos. ¡Pechin! ¡Vamos allá, chicos! Parece pelos de Donald Trump esta cosa, eh Los pelos, cocinando los pelos de Donald Trump Click, ve Hazle, ¿qué o no? Este Con su, este Con su presa, ahí La presa Del, del chivo Ahora es momento de probar Nuestra magia ¿Y no va a servir? Eh, no Tengo hambre, oh Michael, mira esto Bueno gente, espero que hayan aprendido Cómo es este espagueti y que les haya gustado No olviden de regalarme un like Oh, me encanta porque esto lo voy a subir también a Facebook Ah, ¿qué estás haciendo hoy? Hoy no robes un basura Sin nada más que decirles Espero un abrazo a todo el mundo Saludos para todos mis amigos Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!